Bueno, vamos a iniciar entonces esta tertulia músico-cultural a esta hora, como siempre, el último viernes de cada mes y hoy es 28 de julio del 2023 y este es el último viernes precisamente de este mes. Así que vamos a iniciar esta tertulia músico-cultural, pero antes deje dármele los agradecimientos muy especiales a nuestro alcalde Mauricio Cano Carmona e igualmente a su candidato, al candidato a la alcaldía del municipio de Caldas, Alejandro Mesa, a Felipe Lopera, concejal, por este gran sonido que tenemos hoy, el sonido de Conexión Total Eventos. A Jason Correa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Claudia Porras y a todos los empleados del restaurante Milán, que como siempre, facilitan este sitio para realizar esta gran tertulia. A Dorian Maestro Dorian Flores, a Eduardo Molina, quienes son los gestores directos de esta gran tertulia músico-cultural, celebrando 10 años de la tertulia. Muchas gracias a Álvaro Guzmán Vélez, que es el hombre que siempre con sus cámaras plasma no solamente las fotos, sino los videos, videos que ustedes en el transcurso de la semana y del mes podrán ver por YouTube, en su página Álvaro Guzmán Vélez y lo mismo por Facebook. Yo soy Orlando Arenas Gallego, soy locutor de Lluvia 95.4, la emisora de la gente que siempre ha querido estar acá. Vamos a iniciar, yo quiero iniciar, bueno, vamos a iniciar con una alegría. Alegría de la música tropical. A ver Jason, suélteme entonces, voy a hacer dos canciones tropicales para alegrar la noche y esperar que vayan llegando todos nuestros artistas, aunque ya hay algunos de ellos. Esto se llama, o mejor dice así, Boquita Salá. Y el sonido espectacular, hermano, la brisa tropical, a orilla de la mar, de los ricos sabor a tu boquita. La esperma de la sal, le da sabor sensual, invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar, de más duro es placer, besando sin cesar tu boquita. Debajo del palmar, canchón de tu mirar, permíteme gozar en tu boquita. El sabor que tu boca fresca, quiero llevar en la memoria. El calor que te da la arena, comparo solo con la gloria. La brisa tropical, a orilla de la mar, me da el rico sabor a tu boquita. La esperma de la sal, le da sabor sensual, invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar, de más duro es placer, besando sin cesar tu boquita. Debajo del palmar, al son de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita. El sabor que te da la arena, comparo solo con la gloria. El sabor que te da la arena, comparo solo con la gloria. Bueno, muchas gracias.